Dicen que ya nunca volvió No te acuerdas Y valió caca Ah viene con una pistola ¿Viste? Es para no Esto me da cuenta es un juego de terror ¿Qué juego es? Que son de habitación así Y que ven una foto así ¿Qué? WTF Oh wow Estos mapas son viejísimos Esto lo veían en YouTube Ay me caí A ver ¿Qué saben estos locos? No, 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 no Gatín, no vengas, gatín, no vengas No, no voy a venir No, tú sí me puedes matar a mí No encuentro fallas en su lógica Tú sí me puedes matar Corre Salí, salí, salí Magico como salgo de aquí Eh Corre José Y me caí hoy hoy, no, no, no Está quemando, está quemando F por la bestia F por la bestia Pero ya mató a tres ahí donde la ves Pero ya ando yo sola No, no, mi corazón No, ah bueno F, F No, 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 no No, no, no No, no Sin comentario ¿Cómo es esto? Ya no sé qué juego oye No, mira ese, se bugeó y también va abajo en el hielo, qué onda Miren miren estamos juntitos hay que hacer esto agarramos cofre y corremos para corremos para atrás de atrás corran 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 maten a ese pelotudo no todavía no todavía no no se puede dar ay la puta que lo paria vamo a correr chuuu carle carle ganda 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 estoy chet a la traza ayuda ayuda a la vez que nooo eres un grandisimo estupido corremos para la traza de fed de la nada que de la nada que de la nada como que de la nada no entiendo te regalaron de la nada de la nada tengo espada de piedra me voy me voy chep no estamos jugando mi libro corre ganda Corre Ego amigo Ehhh 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 Has atorado con un nenufa Jajajaja Soy yo soy yo fe soy yo Ehhh Los perdimos amigos Ehhh Fede Fede No importa José corre 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 José Migo me asunzo la atención a la decisión José 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 Aquí está aquí está Tengo algo con poder uno de el puni manzana Toma Toma Fede No Gatti ¿Dónde estás? Estoy por la concha de la luna no me voy hasta yo Tengo posión de... Tengo posión de debilidad de... ¿Que se puede ser TP? Nooo 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 Se nos van a matar a Rivia Si Nooo Nooo Va al centro Gatti va al centro Mentira al centro Márico tiene el centro Y me mataron Si valió bestia Hija de puta Y tenia en el par de diamantes para ni matar Lo buscamos Lo buscamos Lo vengamos Vengame Vengame Ah ese es quien es Si ese es quien es lo voy a cagar Ángeles Eh cuidado cuidado Gattipa Cuidado Gattipa Venga el Rivia Venga el Rivia Aaaaaa Oh No Es que ve de alguien Ahí las voy a encontrar Ahí las voy a encontrar Ahí voy 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 Tiene Tiene PAG adelante Boludo Yo me voy a la mierda Tiene la grande juntos 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 A la vez Ay no Mataron a Saúl Se lo echaron a la... Iba por ti y va por ti Ve Corre perro No puedo, no puedo, no puedo, amigo No puedo, no puedo No puedo No Ay Dios Se va a salir Somos muy mal wey ¿Estás corriendo o qué? Corre, corre, corre Vale, vale Corre, corre, corre Rápido, rápido, rápido Corre, corre Corre, corre Al globo, al globo Al globo Corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre ¡Maríjolo! Al puente, al puente, al puente Al puente, al puente, al puente, al puente Al puente, al puente, al puente, al puente Al puente, al puente, al puente No hay que irte No hay un tipo, hay un tipo No hay un tipo Ahí como que podemos Ay no Espete, espete, espete Vámonos a ver un perro, corre, Saúl Nooo A un juego No hay que irte No hay que irte Maravillosa jugada Chiquito de mierda hijo de p*** Chiquito de mierda Chiquito de mierda ¿Cómo te mataron a la vista? Holy shi There ares ok, here ares Wow, que fuente tan estable Aquí, aquí, aquí ¿Estamos locos? Aquí estoy ¡Ah! Yo te cagaba ¡Ayuda! ¡No lo sé! ¡Ah! ¿Por qué? ¡No! ¡Está perdido! No, ya sé cómo, ya sé cómo Primero se muere de hambre antes de que lo maten ¡Eh! ¡Viene, viene, viene! ¡Un cólico! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Gatín! ¡Entre, entre, entre! Vale, vale, vale ¡Veo, déjame salir! ¡Ah! ¡Y ese momento! ¡Cantadas! ¡No, que hay una tuta cantada! ¡Que lo que cuese! ¡Que lo que cuese! ¡Que lo que cuese! ¿Que es lo que tú quieres? ¡No! ¡Aquí llegó este tiburón! ¡Pero perrear! ¡Cuidala! ¡El coperreino, eh! ¡Coperreino! ¡Oh, shit! ¡Tenés que romper! ¡Tenés que romper la coperuda! ¡Tenés que romper las esponjas! ¡Las esponjas! ¡Pero perrear! ¡José! ¡José! ¡Aldeano! ¡Aldeano me dieron! ey, ¿por que me hicieron esos aldeanos? ¡Muy red, ese cochinero! Yo no lo quiero José esté hablando tuyo Yo también creen que no me fiation ¡Yo saco zonesado, cofe! ¡Dale! ¡Nuncuida cuenta que una vez Sp MI! Yo nunca lo vi Yo soy el topito Ya soy un buen morado Aquí los veo perros Me atinó a mi vecino una vez por ahí al final ¿Dónde están, boludo? No se la puedo, ¿cómo se ven los que estaban en el lobby? Eje Ah, no, está en el otro lado Bórralo ¿Y cómo se fue el lúpula? Este compa ya está muy loco Rompe las esponcas que rompe las esponcas ¡Hala madre! ¡Hala madre! Que murió Me hizo un novio con mi pinche base A la vez A la vez Se corren todos Y me traigo al arco Digo, ni flecha, a ver ¿Dónde está mi gato? ¡Un gato! No Pero ahí ganó fin Nico se murió Y juego a... ¡Ahí le pegó un rayo! Ah, verdad, sigue viniendo por mí Tengo que hacer arriba, Nico primero Se la lanza, se la lanza largo, le pega pero... Con... Y hasta acá Se va Las perros Y... ¡No! ¡No! Guateloico Guateloico ya no me tocó ¡Guatelo! ¡Guauuu! ¡Guauu! ¡Guauuu! ¡ yinyjai! ¡Yin okay, Since... ¡Ay! ¡кая' Ok, ya odio este mapa ¿Y cómo caca agarra a las esponcas? また' ran ¿Se te tau ¡¿anten这样! ¡No! ¡Estia me apaga! Pero un agrocopo no puede agarrar las pinches flechas No, me caigo Oye, ¿cómo se supone que vamos a pasar frente? ¡Ay, la ves, qué loco! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, lavo! ¡No! ¡No! ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! ¡Vuela, vuela! ¡Ya, me ahogo! ¡No, me estoy ahogando! ¡Amigo, tengo una... ¡Se queda borrasado! ¡Para que no se llegara a mí! ¡Qué mala suerte! ¡Qué la verdad es que yo! ¡Gatina, no lo tuyo! ¡Eh, qué, qué, qué! ¡No, tú le vas a hacer negro! ¡Vuelta a mí, me ahogo! ¡Hala! ¡Me lo va a comer vivos a todos! ¡Eh, José! ¡Eh, qué onda! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Qué onda, disculpa! ¡Todos contra vos! ¡Qué ch... ¡Tú sueltas no chinazo! ¡Pero de los feos! ¡Ah, la bestia que me dijo feo otra vez! ¡Tío, mamá no me quiere! ¡Me dijo puras de esas! ¡Se mamo! ¡No, quiero ser! ¡Eh, quítate! ¡Es que el pedo no sale nada de Luque! ¡Candé, candé! ¡Eh! ¡Ah, no era mi perro, qué pendejo! ¡Mi arco! ¡Chavo, tengo una manzuela! ¡Tengo, tengo, 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 tengo! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Eh, Nia! ¡Tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa! ¡Jajaja! ¡Pues me dieron un pico, güey! ¡Vamos! ¡Cana, está todo el público! ¡Me dieron un perro! ¡Pabre! ¡Ya te inventé, rápido! ¡Pedico, tú sabes quién! ¡Tú sabes dónde estoy! ¡Yo ni sé! ¡Pues, estás al lado mío, qué pedo! ¡Ya te vi, ya te vi, ya te vi! ¡Ay, qué hijo de...! ¡No! ¡Miren cómo viene a esta distra, venía a matarme! ¡No es fácil de palla, man! ¡Bro! ¡Bro! ¡Aquí tengo una niña! ¡La voy a matar! ¡Hola, niña! ¡La boca, me voy a ir aquí! ¡Aquí! ¡Hola, niña, junta! ¡MACHE TU MADRE! ¡Na queige! ¡Ya! ¡Ayú, ¿qué de aquí nos quedamos, güey? ¡Hasta que...! ¡Hasta que se caiga la partida, no! ¡No! ¡Te cambiaron! ¡Me caigo y se como de arriba! ¡Ya, qué porqué! ¡Ya cósale, güey, no llegamos! ¡Ay! ¡Se te va a�! ¡Me salta que Nico está vivo! ¡Sí! ¡Se está viviendo! ¡Ay, un macho se murió! ¡No se murió! ¡Sí, se nos dijo y me moría! ¡Aguá, está, güey, no. ¡Se va a tirar. ¡No no! ¡Viste, que se me puso! ¡No hay un mojo! Tírame a tu trabajo, güey. Llame a tu hermana. Papachi, aquí estoy. Otro es tuyo. Ahí viene. ¡Son nada! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Sí, papachi, me la debes, sí, me la debes. ¡Era más tu hermana! ¡Fue por allá, güey, me cansé! ¡Fue por ti, güey! ¡Fue por ti, güey! ¡Angelo leyó! ¡Angelo leyó! ¡Fue por allá! Ya, te vas a la plataforma para que bailamos aquí. Te voy a banear. Te voy a banear, dice. Bueno, te vas a una estructura anti... ¡Ay, pero qué idiota! ¡Fue por allá! ¡Fue por allá! ¡Se cayó, se cayó! ¡Se cayó, se cayó! ¡Se cayó, se cayó! ¡Tiró el slide! ¡Gigi, ifi! ¡Gigi, ifi! ¡Gigi, oh! No me hables más porque si te cruza te rompo la agenda. Amigo... H del amor y no la guerra, amigo. No... Yo juego Minecraft para hacer guerra. Yo quería ser un equipo Konaki, pero... Oye, Saúl y... y Fede, lo siento mucho, en serio. No sé qué eran ustedes. Nico, Nico. No perdones. Chavo, Nico me ya salió. Yo me p***. No había nada. Nico quiere la guerra. Si tenemos un gollo en medio ahí, valió bestia. ¡Ah! Era TNT y se me cayó. No, 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 no. Como comida... No, 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 no. ¡Ah! ¡Zombies! F y F por mi compita. Un zombie. No, no, mi compita. Me los agarro a madrazos. Uno por uno, uno por... 64 manzanas, 64. ¡Opa! ¡Palo con el puja X! ¡Palo con el puja X! ¡Hazte pa allá! ¡Hazte pa allá! ¿Ya viste, güey? ¿Ya viste? Sí, güey, me querían violar. ¡Ahora, aténete, aténete, aténete! ¿Dónde? ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Jajajaja! A ver, vamos a ver aquí. ¡No, qué le pasó?! ¡Ah! ¡Coronel! ¡No! 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 ¡Ey! ¡Ve! ¡Me morí en la mierda! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Cernel! Creo que la puntita era de... ¡Que era el fichy perro! ¡Fichy perro! ¡¡¡Ah! ¡Ey! ¡¡¡Ey! jajajajaja oh jajajajaja osea con lo que te hace o no ya tengo oh shiit hijo de puta no me tiene una gama no no pepe digo salud no estoy asioso de veras estoy asioso de veras el mapachi tiene un palo perdido tiene un palo perdido el mapachi no saul tiralo saul tiralo que el te tiro saul acordate que el te tiro no te tiro el empate acordate huacho no maldición 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 no no maldición h son espectadores el que animal Jay La mina esta, ay no me acuerdo, la canta Auron Prey un chaboncito en su vida ¿Por qué se lo hace completa? Tira este bate El árabe no se hace completa El árabe este si, se la hizo, ese bato le hizo la letra Aleluya Todos los dios los ponen en la escala de la buchica Sácame la lupa que la tengo bien parada, y que necesito un... ¿Qué pasa, carajo? Mi familia, mi familia me estoy lavando Eh, tranquilo ¿Ahora que se ven? ¡Ahí estoy enfrente, así Mapasi, aquí estoy Mapasi! Ah, esto es más fácil, esto es fácil Una rica Coca Cola Refresco Sácame la b*** de la b*** de la b*** de la b*** la tengo bien parada, y que necesito un par de la b*** Ya carnal ya, 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 ya Sácame la b*** de la b*** de la B*** Ya cabr**, ya, ya Te amo, porque me estoy incomodando Te estoy emocionado, Fernando Te voy a poner la bebida más... El efecto, más papulínse de mundo Qué gracia lo eres, ¿por qué te burlas de ella? No, esto es antiguo, yo no me estoy diciendo No te se me olvidar cuando te pregunté la medita Y yo voy hablando de ovejas Te dijo burro el que tienes ovejas, carnal Pero, ¿quién le dijo? No cabe duda que es un estúpido Eh, qué pedo, no me dejó ser concreto Ser concreto, completo, esta canción Para que veas que no soy un... no sé Un feto, algo así Hola, burro, holo, burro Si, rapé, a ver qué te pasa Tengo que ir a rapear porque no daban como... Que te hago una mezcla, dile, dile, dile Ponte una base, que ponte una base Tira una, tira una, chavala, tira una Eh... Oh, sí, ya pedo, tampoco peluceo Pero después, ya te recuerde, pero tienes peludo Algo así A la vez, es que tienes plantaje peluda Desgraciado Me ofendí Es uno más viejo No, yo que tú que me suicidio ahorita, viejo Que iba a hacer, guernas, lo iba a hacer, pero recordar que mañana tengo que rapear, eh Que pedo A ver, avéntate un poco Ay, tú ya sabes, desde un poco que me han enseñado Ey, yo, ey, yo, bro Ey, yo, me... me... Salud Salud Ah, el coronavirus está fuerte, amigos, ahorita No salgan Amigos Ok Un pinche vez Hasta ayer cuando teníamos Sécame la c***, Lupe, que la... Carna, tranquila, bro Muchas niñas aquí, ¿por qué han diciendo eso? Uy, amigos, que mierda ahí se acá la c***, madre No, bebé Es que me dio asco mi... mi cosa esta, vi ¡ASCO! Yo me c*** en esa cosa NOOOOO Oh, sí No, valió bestia Me quedo fino, me quedo fino Me gusto, me gusto Ay, la de la gatín, la de la gatín No, si... Meh, no, por el Hugo No, por el Hugo Le voy a poner un... Por dos, por dos, esta bonita este comparado, mira, a ver, mi chacata esta por qué dice ¿Qué tiene que ver ese sec? Ni una coca tiene, ni un poco agua tiene La va a poner legendaria es porque es mi compa No tiene bebida Legendario, legendario No, si, legendario, legendario No, 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 no Legendario, legendario, vos tenés legendario Tan, tan ¿Qué hice? ¿Estás tomando coca? ¿Qué hice? Legendario, legendario, legendario Legendario, legendario Mira su coquito, eh, tiene dos cocas desde acá Entonces es que está salgando la mano No, es su coca Mira, un vasito de coca, mira, mira Esto es bajo, esto es abrir ¡Ahhh! ¡Me quedé mas! Soda, boludo, es soda ¿Desde cuánto tomas? ¿Quién toma soda en una cosita azura, en una tabela? ¿Te has puesto rojito? ¿Una soda? Es la preparación de la soda mi mejor ¿Qué es esto? Sí, Pepe Pepe, sí, Pepe Pepecicola No, sí, Pepecicola No, legendario lo voy a poner, legendario porque es mi compita Ya, acabó el tiempo No, pero es agua ¿Esto qué es? Es agua, es agua Mira, el medio le hubieras puesto rojo, amigo El medio le hubieras puesto rojo Y ya la demás hago Ya hubiera aparecido más o menos Sí Pepecicola también hecha, pero... No sé, pues me ahoga el gas Eh, ganaste, ganaste ¿Cómo que tercero? ¿Cómo que tercero? ¿Dónde hay yo? ¿Qué lugar tengo? Ah, que lugar 11 no ¿Cómo que tercero? ¿Cómo que tercero? No, malos amigos, no les dieron legendarios No, malos amigos No, malos amigos, no vídeos Sí